Ante la discusión en el Senado, el preista Mario Zamora hizo una propuesta que seguramente él consideró inteligente y oportuna. Planteó realizar una modificación en un artículo de la ley de austeridad que prohíbe a los funcionarios beber alcohol en horario de trabajo. Fíjense nada más, el país está cayendo a pedazos, ¿no? O sea, hay videos de verdad sobrecogedores de la violencia, de grupos que se matan entre ellos, que se cortan las partes, etc. Y este idiota haciendo estas propuestas... Escuche, por favor. Le pido con toda humildad y sinceridad algo que sé que comparten mis compañeros de Morena y sobre todo mi amigo Félix Salgado. Que en este voto haya honestidad valiente. Realmente pido que se retire la fracción tercera del artículo 21 y que a hora de trabajo pueda uno tomarse dos o tres cervecitas sin ningún problema y sin sentir que está faltando alguien a la ley. Yo creo que el país no está para simpatiqueses, ¿no? No sé usted qué opine. La verdad es que creo que el país está cayendo a pedazos. No sea seria o no la propuesta del señor senador, pues yo creo que necesitamos o merecemos los ciudadanos un poco de respeto y que en la máxima tribuna del país no se hablen estas idiotezas. Digo yo, no sé usted qué opine. No es que tenga mal humor, usted sabe que yo soy lo más, pues bueno, relajado del mundo. Pero, oiga, chifle, ¿no? Que es cantada.